Falsesito Victorino y su vieja guitarra Endulzaba mi tiempo de amor De madera clavijas tenía Y gastado ya su día pasó Y en su caja ni daba un estilo De Pastrano Barrera aprendió Y en su caja ni daba un estilo De Pastrano Barrera aprendió Se quedó en mi memoria algún verso De la apuesta y el afilador Mate amargo de los chacaneros Y el viejito el de la acordeón Mate amargo de los chacaneros Y el viejito el de la acordeón Hoy el tiempo pasó y Victorino Dejo el puerto, la goada y corral Ya no corres desde el esquineros Ya no corres desde el esquineros A Cirilo el de la acordeón Si la vida me dio este destino Solo Dios sabe tantos por qué Me pregunto si fue Victorino Este sueño encendido en mi niñez Me pregunto si fue Victorino Me pregunto si fue Victorino Este sueño encendido en mi niñez La guitarra, la guitarra que puso en mi mano Fue el regalo más bello por Dios Soy Calandria, soy mío los cielos El paisaje, el río y la flor Soy Calandria, soy mío los cielos El paisaje, el río y la flor Cuando puedo volver a mi pueblo Y al progreso buscar mi ansiedad Donde el beso paterno me espera Y en sus ojos encuentro la paz Donde el beso paterno me espera Y en sus ojos encuentro la paz Hoy el tiempo pasó y Victorino Dejo el puesto de la poca al corral Ya no corres desde el esquinero A Cirilo el de la alazada A mi padre entrado ya en años Con cariño dedico este vals A mi padre entrado ya en años Con cariño Dedico este vals 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 Falsesito que en noche de invierno yo escuchaba juntito al fogón Victorino y su vieja guitarra endulzaba mi tiempo de amor Victorino y su vieja guitarra endulzaba mi tiempo de amor De madera clavijas tenía y gastado ya su día pasó Y en su caja ni daba un estilo de Pastrano Barrera aprendió Y en su caja ni daba un estilo de Pastrano Barrera aprendió Se quedó en mi memoria algún verso de la apuesta y el afilador Mate amargo de los chacareros y el viejito el del acordeón Mate amargo de los chacareros y el viejito el del acordeón Hoy el tiempo pasó y Victorino dejó el puerto de la coada y corral Ya no corres desde el esquinero a Cirilo el del alazán Ya no corres desde el esquinero a Cirilo el del alazán Si la vida me dio este destino Solo Dios sabe tantos por qué Me pregunto si fue Victorino este sueño encendido en mi niñez Me pregunto si fue Victorino este sueño encendido en mi niñez La guitarra que puso en mis manos fue el regalo más bello por Dios Soy Calandria, soy mío, los cielos, el paisaje, el río y la flor Soy Calandria, soy mío, los cielos, el paisaje, el río y la flor Cuando puedo volver a mi pueblo y al progreso buscar mi ansiedad Donde el beso paterno me espera que en sus ojos encuentro la paz Donde el beso paterno me espera que en sus ojos encuentro la paz Hoy el tiempo pasó y Victorino dejó el puerto de la coada y corral Ya no corre desde el esquinero a Cirilo el del alazán A mi padre entrado ya en años con cariño dedico este vals A mi padre entrado ya en años con cariño dedico este vals A mi padre entrado ya en años con cariño A mi padre entrado ya en años con cariño A mi padre entrado ya en años con cariño A mi padre entrado ya en años con cariño Un saludo de la coada y corral A mi padre entrado ya en años con cariño Gracias.